Amor Amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias por ver el video